¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? En esta oportunidad estamos con nuestra bella Scarlett, que tenemos varias cosas para el día de hoy, pero no olvide regalarnos un super like, además de activar acá la campanita, poner en todas y pues comenzamos con el video. Regresó al equipo que lo hizo grande, Gianluigi Buffon firmó con el Parma. El eterno Gianluigi Buffon, de 43 años, regresa al Parma, equipo en el que debutó y acaba de descender a Serie B. Anunció este jueves el club italiano, cuando se cumple 20 años día por día, del último partido de la leyenda con los Yellow Blue. Superman está de vuelta, anunció el Parma en su cuenta de Twitter, añadiendo un video que finaliza con algunas palabras de Buffon. Estoy de vuelta y ahora a continuar la diversión, añadió Gigi en la misma red social. La última vez que Buffon estuvo en la portería del Parma, fue el 17 de junio del 2001 en la derrota 3x1 ante la Roma. La Eurocopa sigue emocionante. Mira cómo les fue a Dinamarca, Ucrania y Holanda. Primero Dinamarca cayó como local ante Bélgica, la cual ganó 2x1 con goles de Haarza y Kevin de Bruyne. Segundo Holanda, quien derrotó 2x0 a Austria y se clasificó a los octavos de final en este torneo. Tercero, Ucrania, la cual venció 2x1 a Macedonia del Norte y así sumó su primera victoria en la fase de grupos. Detuvieron el partido al minuto 10. El tributo que le hicieron a Christian Eriksen. Los momentos más hermosos que el fútbol nos puede regalar. Emotivo homenaje a Christian Eriksen en Dinamarca, donde el encuentro se detuvo al minuto 10 para rendirle un tributo al jugador. Más les importa el dinero que los jugadores. La reacción que tuvo la UEFA ante el gesto de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola. La UEFA comunicó este jueves que ha recordado a las selecciones que participan en la Eurocopa. Que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo. Tras la actitud de varios jugadores que retiraron botellas de refresco. Pero más la de Ronaldo con la empresa Coca-Cola. Le dio la contraria a Cristiano Ronaldo. Mira lo que hizo el técnico de Rusia con una Coca-Cola. Tras el video de Cristiano Ronaldo, el cual rechazó tomar Coca-Cola por agua. La cual generó millones de pérdidas a la empresa de bebidas. El técnico de Rusia hizo todo lo contrario. Generando risas tras defender a esta marca y darle la contraria al portugués. Colombia y Venezuela empataron por la fecha 2 de Copa América. Venezuela contó con un inspirado portero, Wilker Fariñez. Para sostener el empate 0x0 ante Colombia este viernes en Goiana. Y sumar su primer punto en la segunda jornada del grupo B de la Copa América. El guardameta se convirtió en la principal figura al salvar su portería. En reiteradas ocasiones, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Incluso sobre el final, atajó una media chilena a Miguel Borja. En una jugada que prácticamente fue un mano a mano sobre la línea de meta. Los cafeteros terminaron el encuentro con 10 jugadores. Debido a la expulsión de Luis Díaz a los 94 tras una fuerte falta. Tremenda goleada en el debut de la Copa América. Perú cae goleado 4x0 ante Brasil. Brasil con Neymar como figura estelar. Logró la segunda victoria consecutiva al golear 4x0 a Perú. Este jueves en el Estadio Olímpico Nilto Santos de Río de Janeiro. Y se consolidó como líder del grupo B de la Copa América. Alexandro adelantó a los anfitriones con disparo en el área a los 12 minutos. Neymar aumentó la ventaja a los 68 con remate a una esquina. Mientras que Everton Ribeiro puso a la tercera a los 88. Y en el tiempo de reposición a los 92. Richard Lisson liquidó la contienda después de un intento previo y remate desde el piso. Ante esto la tabla del grupo B quedó así. Primero Brasil con 6 puntos más 7 de gol diferencia. Segundo Colombia 4 más 1. Tercero Venezuela 1 menos 3. Cuarto Ecuador 0 menos 1. Y quinto Perú 0 menos 4. La próxima fecha por el grupo B. Este domingo 20 de junio 16 horas Venezuela versus Ecuador. Ese mismo día 19 horas Colombia versus Perú. Brasil descansa por el grupo A. El lunes 21 de junio 16 horas Uruguay versus Chile. Ese mismo día 19 horas Argentina versus Paraguay. Bolivia descansa. Tres acciones de la fecha 2 del grupo B. A continuación te lo contamos. El golero de Perú Pedro Galese ahogó el grito de gol por parte del brasileño Firmino. Quien se perdió tremendo tanto para lo suyo. Y si hablamos de salvadas acá fue lo contrario. Ya que el defensor Daniel le quitó las ganas de celebrar el gol del empate. Por parte del volante peruano Cristian Cueva. Quien no los hace los ve hacer. Tremendo caño que le otorgó el peruano Marcos López a... Tremendo caño que le otorgó el peruano Marcos López a Gabigol. Donde el brasileño no tuvo reacción ante esta jugada. Hizo lo que quiso y ante cualquier rival. Neymar pasa su mejor momento con la verde-amarela. Gesto para aplaudir. Al final del encuentro Colombia vs Venezuela. El golero experimentado David Ospina. Felicitó al joven Wilker Fariñez. Quien salvó el gol de la victoria que estuvo a punto de marcar Mateos Uribe. Se pusieron la camiseta de 10. El golero amagó al delantero colombiano. Mientras que el defensor venezolano. Le otorgó semejante sombrerito al volante cafetero. Se viene el mejor encuentro en la Copa América. Argentina vs Uruguay. Un partido para no perderse. Por un lado, Argentina quiere sumar su primera victoria. Ya que en la fecha anterior igualó 1x1 ante Chile. Con tantos de Lionel Messi y Eduardo Vargas. Por otro lado, Uruguay debuta en esta Copa América. Donde la dupleta Luis Suárez y Edinson Cavani es la más ofensiva en este torneo. Recordar que este encuentro se jugará a las 19 horas. Hora de Ecuador. Les bailó a todo el equipo de Perú. La mejor versión de Neymar en Copa América. Durante el partido por la fecha 2. El brasileño hizo lo que quiso ante cualquier adversario peruano. Donde tras humillar con este tremendo túnel. También les hizo bailar. No solo a uno. No solo a dos. Sino a medio equipo peruano. La mejor atajada de la Copa América. El golero de Venezuela le agarró el grito de gol a Mateus Uribe. Colombia y Venezuela igualaron sin goles por la segunda jornada de la Copa América. Y la principal figura del compromiso fue el guardameta venezolano Fariñas. Con esta opción de Mateus Uribe. Quien controló de pecho definiendo a espaldas del rival en una magnífica acrobacia. Pero Wilkel rozó apenas la pelota para enviarla al tiro de esquina. Recordar que el arquero venezolano evitó varias jugadas del gol de Colombia. Donde tras a su gran actuación. Se robó el show del encuentro que terminó 0x0. No lo quiere Neymar para los Juegos Olímpicos. El técnico de la SU-23 rechazó al mejor jugador que tiene Brasil. El lateral, Dani Alves de 38 años. Será el principal nombre de la selección olímpica brasileña. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En la que no estará Neymar según la convocatoria. Recordar que el brasileño la está rompiendo en la Copa América. Donde ante Perú marcó un golazo. E hizo lo que quiso con la selección blanca y roja. Entre los candidatos para ascender a la Serie A. El Nacional espera lograr este objetivo. Recordar que la tabla de la Serie B va así. Primero con Bayá con 27 puntos más 3 de gol diferencia. Segundo, el Nacional 25 con 9. Tercero, Independiente Juniors 23 con 5. Cuarto, Guayaquil Sport 23 con 0. Al igual que Chacaritas. Sexto, Atlético Santo Domingo 19 con 0. Séptimo, Gualaseo 17 menos 1. Al igual que América. Noveno, Liga de Porto Viejo 16 menos 6. Y décimo, Atlético Porteño 13 menos 9. Espera ser titular para Emelec. Jefferson Orejuela y sus palabras para el bombillo. El volante del club Sport Emelec, Jefferson Orejuela. Conversó luego de la práctica de este jueves. Y se refirió a su forma física y futbolística. A cargo del entrenador Ismael Rescalvo. No, la verdad que acá en Emelec hay un gran plantel de grandes jugadores. Obviamente, ahí tenemos la ausencia de Dixon, de Pedro, que son muy importantes para el plantel. Pero sabemos que los jugadores que les toca estar y los que vean de mejor condiciones, el cuerpo técnico, lo van a hacer de la mejor manera para bien de la institución. Ojalá no pongan otro pretexto para no jugar en el hecha leche. Luis Chango volvió a millar a Barcelona y Emelec. El presidente vitalicio de Mushurruna, Luis Chango, apuntó este jueves contra Barcelona y Emelec. Al manifestar que no espera alguna otra condición para cumplir como local ante estos rivales en el estadio de Echa Leche una vez que se instale el sistema de iluminación. Haremos todos los esfuerzos para que Barcelona y Emelec vengan a Echa Leche. Ojalá no nos pidan calefacción cuando ya pongamos las luces, expresó Chango en diálogo con la Radio Redonda. Nadie está por encima de Esteban Paz. El dirigente confirmó que votó al lateral Pedro Pablo Perlaza. El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, señaló este jueves que el lateral derecho, Pedro Pablo Perlaza, se equivocó en cuanto a su actitud y que debido a su falta de compromiso fue separado del primer plantel. Nadie está por encima de Liga y nadie va a irrespetarla. Perlaza está equivocado y su actitud no es aceptable. Expresó Paz en diálogo con Radio La Red. Cuando un jugador no se compromete y respeta a sus compañeros. El profesionalismo en Liga no es una alternativa, es una exigencia, agregó. Liga volvió a ser un gigante de Ecuador y Sudamérica. Pablo Repeto se va tranquilo porque según él hizo un buen trabajo. El uruguayo Pablo Repeto, que el miércoles alcanzó acuerdo para desvincularse de Liga de Quito, señaló que se marcha con la sensación de tranquilidad al devolver a los albos la jerarquía que merecía tanto a nivel nacional como internacional. Repeto que llegó al equipo capitalino en 2017. Reconoció que los resultados no fueron los esperados en el primer semestre de la temporada, pero sí le causó sorpresa que la dirigencia decida cambiar el rumbo en la dirección técnica. Fue otra opción para Liga de Quito. Sergio Rondina rechazó al cuadro capitalino. Este jueves, el periodista argentino César Luis Merlo, por medio de su cuenta de Twitter, informó novedades sobre el posible técnico de Liga de Quito. Pablo Marini ya tuvo conversaciones con los albos y solo faltaría ponerse de acuerdo en la parte económica. El estratega termina contrato el 30 de junio en Montevideo City Torque, pero por otro lado el comunicador reveló que el equipo ecuatoriano estuvo interesado en Sergio Rondina, de Arsenal de Sarandí. Sí, la oferta fue muy tentadora y lo sedujo, pero no quiere salir de su actual club a pocas semanas de empezar el torneo. Guillermo Almada, nuevo técnico de Chile. El estratega confesó que la roja lo quiso para seleccionador nacional. Este jueves, el entrenador Guillermo Almada fue entrevistado por el medio AS de Chile y habló sobre la propuesta que tuvo de dirigir a la selección de dicho país y otras ofertas. El uruguayo reconoció que el interés siempre fue real, pero que priorizó quedarse en Barcelona Sporting Club por el compromiso que tenía con la institución. Eric Ferigra, refuerzo de Barcelona. El ecuatoriano comentó que eso pasó del interés de los amarillos por sus servicios. Este jueves, en el programa Marcando Agenda de Coagol, estuvo como invitado el defensa Eric Ferigra, quien recién fichó por Unión Deportiva Las Palmas. Entre las interrogantes, le consultaron por un interés de Barcelona Sporting Club en el pasado y contestó, la verdad conmigo, nadie se comunicó y mis representantes tampoco me dijeron nada. Recordar que Aquiles Álvarez, en el año 2019, reveló que lo quiso para el equipo torero. Hablé con el papá en enero 2017 para que venga a Barcelona. No le interesó, está feliz en Europa. Fallece campeón con Barcelona. Lamentables noticias para el fútbol ecuatoriano. Una noticia trágica, empañó la jornada deportiva del jueves. En un accidente de tránsito, falleció el exjugador de Barcelona, Kevin Torres. Parte del plantel campeón en aquel año, del 2012, Torres era uno de los juveniles e incluso tuvo algunos minutos en primera división. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y comentarnos cómo te pareció el video. Nos vemos en un próximo video. Chao chiquitos. No 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 no. ¡Suscríbete!